Hola, buenos días desde Diferente Versión HD. Hoy nos encontramos en la harinera de Sierra de Luna. Una casa con un misterio total, donde hemos conseguido muchas cosas, con lo que es la super sonida de la máquina de escribir y luego hemos visto cosas muy raras. Por ejemplo, Diferente Versión HD no le importa ni por las mañanas, por las tardes o por las noches. Pues sí, la verdad que sí. Bienvenidos a todos de Diferente Versión, los que nos estén viendo este vídeo. Pues aquí estamos aquí, como dice compañero, estamos aquí en la famosa vinera de Sierra de Luna, el cual hemos venido varios años atrás y hemos sacado buenas psicofonías incluso, sobre todo con la Spiribos. La Spiribos es el sitio, yo diría, clave de todos los sitios que hemos estado. Yo pienso que es fetiche, ¿no? Fetiche porque aquí es donde se dispara la Spiribos totalmente. Una barbaridad, es una cosa que no es normal. Porque fíjate que hemos estado en siete, ocho, nueve sitios y sí es verdad que en algunos sitios se han llegado a contestar muchas veces a las preguntas, pero este sitio en concreto no lo sé por qué motivo ni por qué razón. Sí, la Spiribos te habla, te dice cosas, incluso nos da nombres. Le preguntas, oye, ¿sabes cómo me llamo? Y te dice, un hombre. Muchas veces, sobre todo hay una... Cuando se puede contestar todos los años que era de una mujer. Hay una mujer que además es una voz muy dulce, de buena persona, ¿no? Y siempre nos intenta comunicar con nosotros esa voz de mujer. Cosa que hay también otro hombre, hay un hombre que también sale muchas veces, que ese sí que no quiere que... No le gusta que estemos ahí. Y nos manda a marcharnos. Muchas veces nos manda que nos marchemos. Marcharos de aquí. ¿Te acuerdas? Que en estos años atrás nos ha comentado que nos marcháramos. Sí. Sin embargo, la mujer es más receptiva. Quiere siempre intentar hablar con nosotros. Bueno, este año... La verdad que tiene todo un misterio. Es todo un misterio. Y bueno, si te parece empezamos ya... Vamos a comentar una cosa también muy importante. Todos los años en esta fábrica, que es de piensos, de toda la comarca de las cinco villas, por cierto, aquí estamos en las cinco villas. Vamos a empezar en esta casa que no hemos investigado nunca, porque es una casa que, por lo que he entendido, es la casa del encargado de la fábrica. La casa grande, que está un poco más al lado de la izquierda, de la derecha, según mires la mano que tengas, es la casa del dueño de la fábrica. Entonces, vamos a centrarnos para la investigación, porque haremos también sesión de tarot después. Ahora vamos a hacer, con la cámara técnica, vamos a empezar a hacer un recorrido, así un poco general por todo el entorno, a ver cómo nos da la cosa. Vale, bueno, vamos a preparar la cámara térmica. Vale, pues entonces, vamos a empezar la investigación, como siempre, que es lo nuestro. Realmente ya. Vale, pues vamos a empezar ya. Ya puedes apretar si quieres el botón ya. Bueno, vamos a ver, compañeros, vamos a empezar, vamos a ver un poco, vamos a pegar un poco el entorno de la casa donde vamos a investigar y lo que es la fábrica. Ahí pueden ver la fábrica, que es donde realmente se trataba el grano de toda la comarca de las cinco villas, en el cual vamos a empezar ahora con la cámara térmica, hacer un barrido por toda la zona, con la cámara térmica, para intentar captar algo que seguramente se la va a captar. Bueno, vamos a empezar pues, compañeros. Ya empezaremos dentro, ¿eh? Sí. Y bueno, vamos a ver lo que nos repara. Vamos a entrar aquí donde están ya las, lo que es la, los, donde se trataba el grano y además están las oficinas de la misma fábrica. Aquí tenemos el porche donde se trataba todo el tema. Bueno, empezamos. Vamos a ver. Tienes que ver si empieza a grabar ya. Ajá. No, no está grabando. Pues no. A ver. A ver. Ahora. Ya está ya el marcador. Bueno, vamos a ver. Nos vamos acercando. Ahora, ahora vamos a comentar una cosita que al ser de día, la grabación esta, la cámara térmica se ve claramente con la grabación. Cosa que por la noche, por lo que se ve, se retroalimenta la imagen y entonces no se llega a captar. Sí, sí, se ve perfectamente la cámara. Mírame. Ya empezamos ya. Míralo, míralo, míralo. Ahí está. Va a tener energías. Sí. Es que es lo que estamos hablando. Da igual mañana, tarde y noche, las energías están aquí. Como podéis ver. Exactamente. Seguimos por todo esto. Aquí tenemos donde estaban los hilos. Sí, se ve claramente. Se ve perfectamente la cámara térmica en la grabación. De momento no se ve figura ninguna. ¿Eh? No. No se ve figura. No se ve. Bueno, aquí estamos donde están las oficinas. Vamos a ver. Aquí están las oficinas. Aquí es donde hemos, estos últimos años, hemos estado haciendo investigación. Entra ahí, a ver. Digamos que en esta zona es donde se hacía la vida de la fábrica. Aquí es donde las personas trabajaban en las oficinas. Una oficina muy pequeñita, por cierto. Vamos a ver. De ahí, en este punto no se ve actividad. No se ve. No se ve perfectamente lo que es las entradas de las puertas y todo perfectamente. De momento no se, no capta, no capta. Esto es una bajadora, no es una bajante, no sé que es un tipo... ¿Bajamos ahí o qué? Es algo ahí. Hay como un punto ahí, al lado de lo que es el pilar, se veía algo ahí. Yo he visto que algo se movía ahí. Es que las energías... Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, si hay algo lo va a captar en forma de figura. Claro, no te va a dar la cara y los ojos, pero esto lo que capta son las energías que pueda haber. De momento no se ha captado lo que es una imagen de una persona, ¿no? ¿No ves? Se captan las entradas de las puertas. Podemos meterlos por aquí detrás, te acuerdas el año pasado, que hay como una sala también. Aquí, exactamente. La cervecilla siempre está bien. Sí, eso no falla. Si hay algo lo va a captar la cámara. Ahí lo tienes. Mira, mira. Ahí se ve algo, ¿no? Ahí algo se ve. Mira. Sí. Un poco indefinido. No se ve la figura completa, pero se ve como una energía ahí. ¿No ves? Ahí se ve claramente una energía. Ahí lo tenéis, la energía ahí. Sí. Exacto. Hay como una energía que lo capta. Como un frente, no sé. ¿Cómo explicarlo? Ahí está. 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 Está captando una señal de una energía muy, muy fuerte. Hay como un foco de energía impresionante ahí. Vamos hacia la casa. Sí. No me acuerdo ahí dónde están los hilos. Vamos hacia el foco de la arteria. Sí. Desde luego, yo siempre he dicho que las energías fluyen constantemente. Sí. Eso no hay ninguna duda. Vamos a entrar por ese lado de ahí, que también hay como una... Sí. Me acuerdo que hay como una habitación ahí, que el año pasado estuvimos en esa habitación y captó ahí claramente algo. Mírala la habitación, la que te digo yo. Está un poco mal porque está esto todo muy lleno de chargueras. Sí. Está un poco en malas condiciones, la verdad se ha dicho. Oye, cómo está el centro de la casa. Uf, qué mal está esto. Madre mía. Aquí. Unos cristales. Exacto. Aquí hay una... Aquí está. Aquí está. Esta es la habitación donde captamos el año pasado como energías y movimiento. De momento no parece indicar que haya dado un movimiento. Se ven los pilares, los marca mucho los pilares, pero no marca figuras en movimiento. De momento no se ve. Se ve perfectamente la cámara térmica, se ve en perfectas condiciones. Vamos a este lado de aquí a ver. Hay una habitación aquí también. Vamos a ver si aquí puede haber algo. Aunque no creo que no hay nada aquí. Esto es como un sitio para cambiarse las personas que se cambiaban. Vamos, este es el sitio que tenemos aquí, por ejemplo, lo que es los, 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 ¿cómo se llama este tipo de cosas? Los armarios donde se cambiaban. Sí, los trabajadores. Las duchas. Sí, las duchas donde se cambiaban las personas. Claro, estaba muy completo. Esta zona estaba muy completo. La verdad es que sí que hemos captado una energía en el otro lado. Vamos pues al tema. Es bastante importante, pero bueno, vamos a ver. Ahora vamos a empezar con la espiribos a intentar, pues eso, a ver si podemos captar algo ahí con la espiribos. Que por cierto, todos los años nos ha dado un resultado extraordinario. Oh, oh. Cuidado, cuidado. Claro, ya se ve que por aquí no han pasado muchos años personas. Está completamente desolado esto. Ya se nota que está completamente desolado esto hace años. Bueno, vamos a ver si cogemos la espiribos y empezamos la captación. Aquí, la casa donde vamos a hacer el inicio de la espiribos. Observad. En las escaleras, la energía que hay ahí. No sé qué he visto por ahí, unas cosas raras. Acabo de ver ahora. Las energías. Sí. Mira, 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 mira. Lo tuya, lo tuya. Observad, ¿lo veis? Sí. ¿Lo veis? Sí. Ah, ¿sabes por qué? Porque está el foco de la luz que entra por la ventana. Bueno, eso lo marca mucho. ¿Te das cuenta? Ahí, ahí es donde podría ser que podría sacar algo. Bueno, vamos a dejar el tema este. Sí. Ya está, ¿no? Sí. Y ahora ya con la espiribos. Bueno. Bueno, compañeros, ahora vamos a coger el compañero, lo que es la cámara de vídeo, para que siga grabando, mientras yo cojo lo que es la espiribos. Como podéis ver ahí, la tenemos la espiribos. Bueno, vamos a rondar al otro lado. Bueno, compañero, pues nada, hemos acabado un poco el recorrido que teníamos con la cámara técnica. Desgraciadamente, pues no hemos captado ninguna imagen. Bueno, pero ha habido una serie de energías que hemos visto. Sí, hay unas energías. Que es muy importante también. Pero bueno, vamos a empezar con la cámara técnica, que es donde podemos sacar algo. Con la espiribos. Con la espiribos aquí. Vamos hacia el otro lado. O empiezas a preguntar aquí. ¿Ves? Hay una amiga aquí. Hola. 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 Nos acaba de decir un que hola. ¿Qué tal? ¿La soy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Puedes decirnos tu nombre? Acabamos de ver que nos ha salido. ¿Puedes darnos tu nombre, por favor? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal es tu nombre? ¿Eres el dueño de esta casa? Sí. ¿Estás en esta casa? ¿Aquí es a ti? Vamos allá al entorno de... Por favor, darnos tu nombre. ¿Estás ahí por ahí? ¿Qué tal es? Vamos a... Vamos a ir a la sala. ¿Cómo te llamas? Vamos a adentrarnos en esta casa tan misteriosa. ¿Cómo te llamas? ¿Te voy a tirar bien? Sí. Sí. Nos acaba de decir que sí. ¿Quieres que entremos en esta casa para hablar contigo? Estamos limpio. ¿Cómo te llamas? ¡Danos tu nombre! ¿Puedes darnos tu nombre, por favor? ¿Sabes nuestros nombres? ¿Puedes dar a algún nombre de los que estamos aquí? ¿Miguel? ¿Cómo me llamo yo? ¿Puedes dar a algún nombre? ¿Puedes dar a algún nombre? Por favor, ¿cómo me llamo yo? ¿Para que hay? Muévete para allá Vamos hacia allá Puede dar la altura, hombre ¿Polemos hacer algo por ti? ¿Hay alguna mujer aquí? ¿Cómo me llamo yo? ¿Puede darme mi nombre? Hola Nos ha dicho hola Pero no nos dices tu nombre Nos está saludando Pero no nos dices tu nombre Dame tu nombre Es fácil Dame tu nombre, por favor Bueno, buena la compañía Vamos hacia la casa Yo te estoy siguiendo preguntando Hasta que lleguemos ¿Cómo te llamas? ¿David? Joder ¿Ha dicho móvil? ¿Móvil? Joder Sí, tenemos móviles ¿Tú sabes lo que es un móvil? ¿Qué es un móvil? ¿Para qué sigue un móvil? Veo que lo conoces Lo que es un móvil ¿Cómo te llamas? Bueno, nos ha dicho mucho Pero no dice su nombre ¿Eres hombre o mujer? Evidentemente parece una mujer La que hablaba No lo sé Vamos a entrar otra vez a la casa Nos le vamos a hacer ya Lo que es la sesión de Tarot A ver si ahí Probablemente nos dice algo más De lo que nos está diciendo Las tibibos Bueno Entonces Intentaremos ahora Intentar contactar A través de la La sesión de Tarot Que vamos a empezar Y la psicofonía Que no es nuestra Sí Bueno, pues nada Vamos a dejar esto ya Y vamos a empezar con el tema de Lo que es el tema de Tarot Un rato A ver si tal sale el carro Haremos unas tiradas Sí Bueno, vamos a empezar con el carro Aquí el compañero Hará la sesión Bueno, aquí sale Vamos a ir a abrir Bueno, vamos a preguntar A ver quién está aquí En esta casa Si es hombre o mujer Vale, estiradas Vamos a mirar la casa Donde vamos a hacer la investigación Pueden ver ahí las escaleras Será la casa del encargado general De la fábrica Bueno, a ver Las preguntas que hagamos ¿Quién hay en esta casa? Una persona que tuvo mucha fortuna en su día Y luego le fue todo muy mal Puedo ser un afortunado Y al final Pues Se quedó como se quedó Sí ¿Me puede decir un afortunado A ser un cabralocas o...? ¿Qué pudo ser encargado? Puede ser Vamos a preguntar a ver Si era el encargado O era otro tipo de persona ¿Y por qué me dices eso? De ser un afortunado A ser un cabralocas Como dijiste, ¿no? Pues la soledad No encontraba, no tenía pareja ¿O qué puede ser? Tuvo una gran decepción Con una persona Con una mujer Se ve la... Ahí está la mujer En el cual Ya lo fue feliz Tuvo toda la fortuna en sus manos Y lo perdió todo A ver, hay personas Que lo tienen todo Pero le falta algo Y al final lo pierden todo ¿Somos bienvenidos en esta casa? Sí, ¿por qué no? No molestamos ¿Esto o sea? ¿Le parece bien? Esto no es como Cuando estuvimos en Villarra Salos Que nos dijeron Salir de aquí rápidamente No, está claro Que a él no le molesta Que estemos... Es que hay personas Que son más afables Y otros son muy... Muy drásticos Oye, lárgate de esta casa No hay importancia Que estemos aquí Exactamente Es que las cartas Lo dicen todo Es un libro abierto Yo creo que es una de las cosas Más increíbles Que lo que da para la psicología ¿Con quién estás ahora? ¿Estás solo? ¿O estás con alguien más? Ahora mismo Esperando el cicio final O sea que sabe Que va a tener que hacer Un juicio final Al final Hasta después de tu... Como digamos Tu muerte y todo Al final Él es como si estaría esperando El juicio final O sea, está esperando Está en una espera ¿No? En una espera está continua ¿No? Sí Está esperando algo ¿No? Ahí ¿Por qué no vas a la luz? ¿Me lo puedes decir? ¿O acaso no hay luz? Lo pude hacer Sí, porque se ve las caras de las estrellas Pero se recreó lo que tú siempre comentas Miguel Que se creó su mundo paralelo Exacto Que es lo que suele pasar Con las entidades que se dan La estrella Él pudo irse a la luz Sí Tuvo la oportunidad Pero no quiso No, por eso mismo Porque se recrean Un mundo virtual Pues nada, compañeros Sí Pues nada Nos despedimos ya Hasta el próximo viaje Una vez acabado ya La sesión Que hemos hecho Bueno, pues Próximamente Nos veremos en otro lugar Compañeros Todos Y hasta la próxima Venga, pues nada Hablamos en la próxima vez Y según un trabajo Muy bonito será el próximo Y según un trabajo